Música Mi nombre es Juan Diego Meina Insunza y soy de la comunidad de Altata. La zona de refugio pesquero se decidió hacer porque en la bahía de Altata se terminó la almeja de chocolate. Lo que queremos es tener el producto bien recuperado, con buenas tallas y que salga legal para que lo puedas consumir con toda la confianza del mundo. El refugio pesquero lo echamos a volar con ayuda de EDF, ISAPESCA y los compañeros pescadores que nos apoyaron para llevar a cabo todo esto. Por parte de ISAPESCA y EDF nos dieron el material para arreglar los palos de madera, el mecate, la boya, la fibra, todo eso. Nosotros forramos los palos de madera, hicimos los hoyos para enterrarlos, pusimos los mecates, las boya, todo. Después de eso pues ya se vino lo que es la repoblación del refugio, se echó la semilla de nuevo. Con el cuidado que nosotros hemos tenido de estar al pendiente de que esto funcione, pues nos hemos dado cuenta de que sí está funcionando porque ya tenemos el producto en la bahía, nada más que pues las tallas no son todavía comerciales. Nosotros al estar en la orilla, en el pueblo, vemos el refugio y si hay una embarcación nosotros mismos podemos salir a ir a checarla a ver qué es lo que está haciendo. Y si está dentro del refugio nosotros mismos la actuamos, la sacamos. Lo que nosotros quisiéramos es que nos ayuden, que como turismo o consumidores, pues vayan y consumen el producto donde esté legal. Porque nosotros ahorita los mantenemos en veda. Antes de consumirla por favor pregunten si está en regla, porque puede ser que en el mismo mercado que tengamos aquí haya almejas que estén saqueando de aquí de la misma bahía. Y eso es lo que nosotros le pedimos la ayuda para que pronto ya tengamos nuestra almeja. Sabemos que es muy sabrosa, pero pues tenemos que recuperarla primero al 100%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.